la noche de hoy, esperando que todos estén atentos a el juego de Israel contra Puerto Rico allá en Miami Puerto Rico lo dejé ganando espero que cuando regrese a ver televisión, esté todavía en ese mismo ambiente, en esa misma hazaña, ganándole a Israel, 3 por 0 yo lo dejé, vamos a ver qué pasa con ese juego de Israel está en cierne, vamos a hablar más adelante el periódico Primera Hora tiene un análisis bien interesante sobre la posibilidad de que Puerto Rico y República Dominicana vayan a una final a una semifinal en este torneo del clásico mundial de fútbol de béisbol vamos a ver qué pasa vamos con las noticias el contralor electoral agarró a unos cuantos políticos que participaron en las elecciones del pasado mes de noviembre del año 2020 en la que hicieron algunos chanchullitos algunas trampitas con el dinerito que recibían versus el dinerito que gastaban el contralor impuso más de un millón de dólares en multas señoras y señores más de un millón de dólares en multas a candidatos de las pasadas elecciones según trasciende en el día de hoy la oficina del contralor electoral anunció la publicación de las auditorías realizadas a los partidos políticos aspirantes candidatos a la gobernación relacionados con el pasado evento electoral del 2020 que incluye sobre 360 mil dólares en multas y penalidades como parte del proceso de auditoría se evaluaron las transacciones de ingresos y gastos con fondos públicos y privados para el año eleccionario 2020 de cada partido político aspirante y candidato a la gobernación a los fines de determinar las actividades financieras administrativas y operacionales reportadas se efectuaron conforme a como dispone la ley señoras y señores están verificando a ver si están en ley o no están en ley pero la cosa es que hay más de un millón de dólares en multas y penalidades señoras y señores de parte del contralor de Puerto Rico y si sigo no acabo por otro lado el senado aprobó hoy una medida que aumentaría a mil dólares la suma que los alcaldes pueden repartir en medio de una emergencia en sus municipios el senado aprobó en votación unánime con 23 votos un proyecto de ley que busca enmendar el código municipal de Puerto Rico para los fines de aumentar a mil dólares la cantidad máxima de donativos que puede ofrecer un alcalde en situaciones de emergencia a personas naturales sin que medie una ordenanza o resolución previa de la legislatura municipal eso trascendió en el día de hoy se aprobó hoy esta enmienda al código municipal vamos a ver qué ocurre con este dinerito de dónde los municipios podrán sacar estos chavitos para entregárselos a las personas un tope de mil dólares según trascendió en el día de hoy esto es en términos de donativos que puede ofrecer un alcalde en situaciones de emergencia a personas naturales sin que medie una ordenanza municipal así que en la legislatura municipal tenga que participar o aprobar o desaprobar buscan a una mujer desaparecida en Arecibo que muchas mujeres desaparecidas muchas personas de ambos sexos la policía busca solicitar y solicita la cooperación de la ciudadanía para dar con el paradero de la señora Iris Margarita Soria Rivera de 53 años residente en el barrio obrero de Arecibo la mujer fue reportada desaparecida por su pareja Héctor Cortés Reyes Soria Rivera fue descrita como una mujer de tez blanca cabello color rojo ojo marrón estatura 53 115 libras de peso la mujer que utiliza espejuelos fue vista por última vez vistiendo una blusa de flores multicolores un pantalón maón largo y chanclas color negras estaban diciendo que si saben del paradero de esta señora llamen al 343 2020 se desapareció en Arecibo el sistema de ATH móvil se restableció o fue restablecido por los bancos la compañía que trabaja estos sistemas tras una situación técnica que afectó a miles de usuarios de las aplicaciones ATH móvil Mi Banco que pertenece al Banco Popular y Webcash la compañía encargada de servicios es Evertech esta es la compañía que hizo la reparación y puso a funcionar el sistema informaron horas de la tarde que los sistemas están funcionando nuevamente con normalidad a través de una publicación en las redes sociales la empresa indicó que se puede utilizar ya las aplicaciones como de costumbre queremos informarles que los sistemas de ATH móvil Webcash y Mi Banco ya están funcionando de manera normal pueden utilizar las aplicaciones como de costumbre los clientes de Banco Popular fueron los que se vieron afectados con esta situación ya que Mi Banco es el Banco Popular y el Banco Popular yo creo que es el principal tenedor de tarjetas y de usuarios bajo ATH móvil entonces señores señores por otro lado agente de la policía resulta herido de bala por accidente se reporta mucho este tipo de incidente en el que los policías se hieren sin querer sin sin motivos o sea bregando con el arma de fuego se les dispara y lamentablemente algunas veces sufren heridas en este es el caso de la policía informó hoy lunes sobre un incidente en el cual un hombre resultó herido de bala en una urbanización en Llanos del Sur Cotoladurel Ponce según la policía el incidente inicialmente fue recibido una llamada mediante el sistema 911 informando de una persona herida de bala Edgardo Ortiz Cruz de 49 años fue transportado por personal de emergencias médicas al hospital San Lucas de Ponce donde recibía asistencia médica Ortiz labora como agente de la comandanza del área de Ponce la gente presentaba una herida de bala en el lado derecho área del tórax y refirió al hospital los atendieron en Ponce y luego los refirieron al hospital centro médico en Río Piedra personal de homicidios estaban investigando por otro lado asesinan a cuatro personas nuevamente se reporta un incidente un asesinato múltiple en los Estados Unidos de América asesinan a cuatro personas en un apartamento en Dallas esto es en el estado de Texas este hombre y una mujer fueron arrestados después de que cuatro personas murieran en Dallas en un tiroteo en un apartamento donde también se encontró a un menor ileso informó la policía hoy Artemio Maldonado de 18 años y Azucena Sánchez de 20 están acusados de homicidio capital informaron las autoridades se desconoce si los sospechosos tienen o no un abogado que hable sobre su situación legal los agentes respondieron a un aviso a eso de las 7 y 10 de la noche hora del domingo eso fue anoche sobre disparos en el bloque 3500 de Villaverde Avenue en el norte noroeste de la ciudad indicó Juan Fernández la ciudad de Dallas agentes de la policía pública información pública de la policía de Dallas se encontraron dos mujeres y dos hombres con lesiones de balas las autoridades no han dado a conocer detalles sobre las víctimas ni las razones por las que los asesinaron esto fue anoche y algo interesante me gusta este análisis que hace Fernando Rivas Reyes para el periódico Primera Hora esto está interesante dice este este analista deportivo Fernando Rivas que con con la expectativa de respectivas historias sobre Israel los equipos de Puerto Rico y Quiqueya hablan con mucha cautela hoy lunes sobre el proyectado duelo decisivo por el pase a la segunda ronda del clásico mundial de béisbol que se juega este miércoles están ahí es natural que lo hagan por respeto a sus respectivos rivales quienes se han presentado aquí competitivos aquí y por no hablar de la segunda base cuando no han llegado a la primera pero tocar el tema es inevitable porque ya para llegar a la segunda ronda tienen que pasar por el por este partido en particular Puerto Rico como les dije va ganándole estaba ganándole 3 a 0 a Israel cuando yo deje de verlo que vine para acá a hablar con ustedes son dos juegos importantes que tenemos que ganar dijo el dirigente de Puerto Rico Yadier Molina previo al partido del lunes ante Israel y que comenzó pasado el cierre de la edición del periódico Molina seguía ayer lunes con el plan de que Dominic Dominic Hamel será el abridor de Puerto Rico ante Dominicana pero agregó que su decisión podría cambiar dependiendo del resultado de Puerto Rico e Israel durante el día de hoy el zurdo Héctor Santiago sería la otra otra carta de Puerto Rico ante Dominicana porque estuvo bajo consideración desde antes de iniciar el torneo además de que llegará al miércoles con dos días de descanso luego de actuar como relevista el domingo ante Venezuela señoras y señores ahí vemos los muchachos de República Dominicana este Dominicana por su parte enviaría a la loma al veterano derecho Johnny Cueto y su dirigente dijo que no reservará más ningún otro lanzador para el partido entre Puerto Rico ante Puerto Rico porque necesita vencer hoy mañana martes a Israel hoy Puerto Rico hoy lunes Puerto Rico está jugando con Israel mañana le toca República Dominicana entonces ya estamos viendo cómo se va formando el muñequito como decimos para ver este encuentro para pasar a la segunda ronda del clásico mundial de béisbol entre República Dominicana y Puerto Rico que sería un sueño son los eternos rivales de siempre República Dominicana nuestros hermanos de la República Dominicana y los del Team Rubio en cierne es el clasificado caribeño decisivo entre Dominicana y Puerto Rico en el clásico describe Fernando Rivas Reyes gracias a Primera Hora gracias a Es Noticia gracias al Vocero gracias al Nuevo Día gracias a Noticel por ser nuestras fuentes de información gracias a ustedes por siempre estar ahí pendientes de lo que hacemos acá en lo dijo Junior Muñiz siempre es un placer trabajar para ustedes recuerden síganos en Facebook síganos en Instagram suscríbase en nuestra plataforma de YouTube suscríbase y denle like a todos los vídeos que usted vea que subimos a YouTube denle a la campanita si quiere síganos en todas las redes sociales en Twitter en TikTok en todos lados estamos bajo el lema lo dijo Junior siempre es un placer trabajar para ustedes llegamos a ustedes gracias gracias al patrocinio de Restaurante Deleite en el C&C Profesional Plaza Barinas Yauco 787-987-8088 el desvío 1 detrás del ñato Ramírez Yauco 856-2215 Café Bakery en calle 25 de Julio Yauco 856-8269 Empresas Bavironia Guardias de Seguridad e Investigaciones Privadas en Yauco 449-6922 una empresa en las manos de Dios Papá Deleite en Yauco Plaza 1 939-415-7391 el desvío número 2 Carrera 116 Lajas 827-8422 M&M Autoservice Comercio Final Yauco 267-3136 Laboratorio Clínico Susúa Barrio Susúa Alta La Palmita Yauco Teléfono 856-5369 7211 Gemelos Autopark Tector 4 Calles Yauco 913-0000